Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Chase de Pizza. Dice, en este tutorial you will create a game with two sprites. Un sprite es un personaje, ¿vale? Aquí va a haber dos. Tú, que eres el smiley y el trozo de pizza. A player sprite and a food sprite. Un sprite de jugador y un sprite de comida. El objetivo del juego es comer tanta pizza como pueda antes de que el tiempo se vaya. Eso en la vida real no, porque os vaya a poner como follo. Cada vez que tu jugador coge pizza ganas puntos o movie. Entonces aquí os va explicando, ¿vale? Dice, open the scene toolbox drawer. Scene and set background color to. Vale. Scene, no. Primero on start. Loops on start. Ya me la ha puesto el solo. Y en scene, set background color to which color do you want? No sé, con lo que queráis, ¿vale? Yo le voy a poner naranja. Aquí a la izquierda tenéis cómo se prueba el programa. Entonces el programa siempre se va probando aquí. Yo tengo un aparatillo allí para probar esto, pero no sé dónde está. Entonces algún día lo sacaré y empezaremos a poner los programas. Esto ya está hecho, ¿no? Sigo. Next. Vamos a ver. ¿Cuál es el problema de que está en inglés? Tenéis que aprender inglés. Cuanto antes mejor. Siguiente. In the set background color, click on the gray color. Venga, me ha dicho que lo ponga gris. Bueno, venga, gris. Venga, uh. Yo es que soy muy muy ordenado. Yo hago lo que me dice. ¿Vale? Luego yo lo cambio y cuando termine. Siguiente. Open the Sprites toolbox drawer and drag the first block. Set my Sprites. Into the... O sea, que me vaya Sprites. 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 Set my Sprites. Aquí. To... The kind player. De tipo jugador. ¿Vale? Bien. Ahora mismo el jugador es un cuadro gris. Vamos a poner otro. ¿Sigo? Siguiente. Draw your player character by clicking on the gray square in the set block to open. O sea, que... Que le dé aquí y ya lo puedo dibujar. ¿Vale? Pero voy a coger uno de la galería. ¿Cuál? Para no tardar mucho. El que queráis. ¿Vale? El que más coraje os dé. Tampoco hace falta... Yo qué sé. Yo voy a coger... El perrito este... Yo qué sé. ¿Vale? Y le dais a Dan. Lo podéis dibujar. Pero yo no tengo tiempo de dibujarlo ahora mismo. Ahí tengo. Dice que hagas el dibujo. No. Vais a galería y elegís uno. Vais a galería y elegís uno cualquiera. Y rapidito. Porque tengo muchas cosas que hacer. No. No. ¿Sigo? Hace lo que yo hago, luego no sale. Dice, open the controller toolbox drawer and drag the movie move my sprite with buttons block after the set my sprite block. Venga, controller move my sprite with buttons. Me parece muy bien. Vamos, que lo mueva con los botones, con que lo vas a mover. Y tampoco... Dice que lo pruebe en el simulador, fijaros. Tengo aquí el muñeco y si le doy a los cursores se mueve. Mira, en Na ya tiene un muñeco moviéndose. Esto está muy bien. Esto está muy bien. ¿Sigo? Ya estamos con la negatividad. ¿Qué pasa? Que se sale el muñeco pues yo no sé. Ahora nos dirá cómo bloquearlo. ¿Vale? ¿Sigo? Sigo. Dice, open the sprite toolbox drawer and drag another set my sprite to bla 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 Venga, pues sprite set my sprite to y este es distinto. Y yo preveo si en on start yo preveo que a este le va a poner dibujo de la pizza y le va a poner el tipo foot. Hacerme caso. Mira, siguiente. On set a bla 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 a ver in set my sprite to block click on my sprite to to open the menu and select rename variable renombrar y le ponemos pizza y le ponemos pizza muy bien oca porque esto va a ser la pizza y ahora me va a decir que le cambie el dibujo y le ponga food que os apostáis sigo pa'lante nada, él tiene que hacer lo que él quiera él tiene que hacer lo que él quiera in the set pizza player a food eh, je, je lo sabía es que yo soy muy listo es que yo soy muy listo y ahora le hay que cambiar el dibujo sigo pa'lante venga que te meta en el dibujo y cambia en la galería y elija la pizza que le he elegido yo que sé una pata jamón una pata jamón que me da igual que vas a comer árboles Rafa que te vas a comer un árbol cada vez llevo 143 me da como un árbol en fin sigo pa'lante siguiente sigo o no dice open the sprites toolbox drawer and drag them on sprite over lads over sprite block on to vale venga sprites y este on sprite overlaps que quiere decir eso venga los que saben inglés aquí esto se va va a pasar cuando un sprite de tipo jugador se ponga encima de otro sprite de tipo que tipo crees que tengo que poner aquí comida que gente más lista oye porque os adelantáis mira ve foot ahí bueno por siguiente dice when our player overlaps with the pizza sprite let's add a point to our game score open the info toolbox drawer and drag the change score block into the own sprite overlaps pues tengo que sumar un punto vale entonces me voy a info change score by one pues muy bien cuando me coma la pizza que sume uno mira mira 700 100 ve yo soy el mejor jugador del mundo mira mira lo voy a quitar porque está feo gana tanto sigo para adelante si no siguiente let's set the position for pizza to random locations around the screen vale a lo que va a hacer es que cada vez que te como la pizza va a aparecer en un sitio distinto de la pantalla aleatorio ¿qué significa aleatorio? random ¿cómo gusta esa palabra? entonces me tengo que ir a sprite set my sprite position set my sprite position este en un sprite of kind player overlaps y ahora para ponerle aleatorio a la posición pues me ¿dónde? ¿dónde? ¿no aparece que? aquí está como yo vaya y salga ¿te ha visto el meme del gato? ¿no ha visto el meme del gato? vamos a becarme ¿te la has cargado? ¿te la has cargado? es que me sale todo me sale todo me la has cargado me la has cargado de los ordenadores te ha salido distinto ¿no? sí me sale distinto va a salir en español y me sale todo todo ya hecho literalmente no tengo que cambiar nada de film ni nada me sale todo de una solo tengo que poner las cosas esto me ponía full ya y esto también me ponía full ya siguiente es que yo creo que no te sale hasta que no le das a siguiente ¿vale? es que este es distinto entonces ahora seguramente le da ah pues tampoco sale no esto ya lo has hecho todo esto lo has hecho siguiente no la información también lo hemos hecho ya pues aquí te faltan aquí faltan cosas esto no está completo ¿vale? entonces te tienes que meter en otra página ahora tienes que empezar de nuevo pero es raro espérate espérate vamos a mirar bien ah mira es que este aquí te sale distinto en español ¿vale? ah que me pone ya directamente también la matemática sí ah vale por eso ya eso como que me junta los casos ¿no? sí pero tienes que cambiar los números ahora espérate vamos a ver sigo yo voy a ver mirarme yo voy a seguir los pasos dejarme en paz ahora dice que seleccione pizza ¿vale? lo que tú has dicho siguiente ahora abre matemática oh matemática oh oh y hay que poner pick random pick random en x a mí sí y pick random en y a mí me deja al revés no sé por qué es que tenéis que ponerlo no por la izquierda sino por la derecha vamos a ver ahora vale y ahora ¿de qué número a qué número tiene que ir? ya hablo listo ¿por qué? ese número dice que tienes que poner que la pantalla es de 160 píxeles de ancho por 120 de alto entonces en x tenéis que poner de 10 a 160 y de 10 a 120 ¿por qué? porque si pone menos de 10 va a salir fuera y yo no quiero que salga fuera y ya está el juego hecho de ser de 10 a 120 esto está hecho ya vamos a ver termina ya ya estamos a punto siguiente ahora tiene que reiniciar la cuenta atrás cada vez porque te va a dejar recogerlo cada 10 segundos ¿vale? entonces en info le digo que start countdown aquí al final y ahora le tengo que decir que si se termina la cuenta atrás pierda el juego ¿cómo? pues ah ya está ah que termina el juego solo ay 8 segundos ay 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 que no lo voy a poder pillar que miedo 3 2 1 pon 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 pasan mucho tiempo y yo pondría 2 o 3 segundos ¿tú crees que con 2 segundos vas a poder? bueno 4 uy 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 yo con 2 segundos voy eh con 2 segundos voy con 2 segundos voy sobrado vamos y así pongo 1 seguramente perderé pues esto es ¿vale? ¿vale?